Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas, con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Hola, hola, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches Bueno, hoy arrancamos de un modo diferente Porque en este miércoles 19 de junio Vamos a compartir con vos un especial 100% Alejandro Sanz Este cantante, compositor y músico Que nació un 18 de diciembre de 1968 Será el homenajeado en este programa ¿Por qué? No hay, no hay una razón específica Simplemente creemos que detrás de las pantallas Y de estos parlantes en donde suena en este momento Radio Sónica Hay muchos seguidores que gustan de la música de Ale Sanz Que es un artista de la hostia Así que quédate porque hasta las 9 de la noche Vamos a recorrer sus mejores éxitos Mi nombre es Anita Cancino ¿Y con qué canción arrancamos? Con esta, tranca Y solo se me ocurre amarte Bienvenidos Aplausos Aplausos Te empurra la vida y tú Tan llena de paz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y solo se me ocurre amarte Y a mí tan solo se me ocurre amarte Resisto a un corazón Pero resiste a niña Pero si lloras quiero que mis ojos Sigan cada lágrima tuya Y hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas De encontrar la forma De enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna Y ya mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna Y ya mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas mi cielo, mi tierra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz, llenas mi cielo, mi tierra y mi mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte La vida ya y te miro a ti, usa mi alma como una cometa Yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte, ¿cómo va a ser eso? Yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma como una cometa Cayendo el sol, mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte ser La mitad del cuento de una tarde, que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz Acércate, cuando estemos bien conmigo, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu ecuación Junto a ti, unido sin saber por qué, seguramente se me nota el resplandor de una ilusión Porque a tu lado puedo olvidar Que para mí siempre es menor, pero esta noche es como un atardecer Pero gracias a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen Y la luna que la borre en mi eterna oscuridad El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Hace eso, es tarde y tienes que volver Que hay alguien que te espera, seguro Una vez más el tiempo se te nos fue Volverás, dime si mañana volverás Como lo has hecho cada tarde Para contarme cómo muere el día Se marchó, ella se alejó de mí Y yo como la... Gracias por ver el video 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 Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, no Te pierdo en la nueva vida Unos me días y al soñar Es como Tú me perfectas sobre tú Producto de mi imaginación Y pierdo la vida Ven a romperme de deseo Quiero morir en tu veneno Sin ti no sé vivir Que sufro más sin tu sufrir Quédame en tu fuego Quiero morir en tu veneno Beberlo de tu piel Sí, cápame los ojos Y dame de, 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 de Antes que salga el sol Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conviertes, inviertes, te diviertes desde tu virtud, te ríes de los tiempos y de su magnitud, me haces olvidar el ayer. Soy el comandante de tus pasos elegante, el general de tus destinos, de tu boca al capitán. Y lo que más me asombra es que no sé, de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay, yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas para quien lo sabe, camino de espinas para el que llega tarde. Camino de rosas para quien lo sabe, camino de espinas para el que llega tarde. Camino despacio que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas para quien lo sabe, camino de espinas para el que llega tarde. Aire pa' quererte y aire pa' vivir Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andales Se pasa y sale donde flotan fantasías Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire roza las palabras que no saben bien De tus ojos tú miras Por tus andales Y tú miras, le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol La que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que vive en ti Aire pa' quererte y aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría ¿Cuánto vale? Comprarle el alma al aire si se descuidan Suave, suave se la quitas Son tus andales Ay, niña, ya, 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 ya Tus andales ¿Por qué no tienen cura la locura de mis labios? Ya nada en esta vida me parece raro El alma roza despacito el mundo en nuestra piel De mi vida a caminar Y de tu vida, niña, lo que no se ve Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierdo volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar la nombre A veces se entiende con pasión Por este loco, lleno y loco corazón Sea lo que quiero a Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que quien no tiene corazón Si va quemando, va quemándome y me quema Y si fuera ella Y si fuera ella Llevo, doy mil volteretas A veces me encierro Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Y hay veces mi vida Te juro que pienso Porque es tan difícil sentir Como siento Sentir como siento Que sea difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie Y a veces te juro De veras Que siento no darte La vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir solo es eso Vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Como cada tarde está En el parque para tocar Su viejo y cansado instrumento En el mismo banco sentado Una manta en el suelo a su lado Dispuesto a dar el lado bueno Y aunque ya se venga menos Me regala una balada Solo por una mirada De tus años de experiencia Y las anécdotas me cuentan Yo fijo creerlas Y me gusta verle feliz Contando aventuras Y creyéndose en un violín Nunca para mí Yo te quiero ir Y quiero formar parte De tu locura Pondremos nuestras almas De partitura Nunca para mí Yo te quiero ir Y que el último latido De tu corazón Sea la rosa que brota De la última noche Hay gente que ría al ver Con su pajarita verde Sus pantalones ya roídos Y unas flores que ha cogido Adornando una camisa Que ha cogido muy deprisa Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos De mis recuerdos Salen brisas a vergar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Si reconozco puertas Es que yo sé La segunda me enamora Como tú sabes Que me he dado cuenta Ahora Puede parecer Acredimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Por tu nombre No hay doctor que me retenga No hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipsen O de tu lado me desvíen O de tu lado me desvíen Del clamor Que no dependo Del halago me desprendo No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío Tus acciones se definen El destino es quien camine No hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Desde lejos hablarán Este amor que es de leyenda va a hablar No hay honor en esta guerra Ninguna ni fervor que la merezca No hay un fin que me dé brío No hay bufón que me divierta Si eres fe yo me convierto Tu existencia me da aliento Te lo digo convencido Tuvo mil historias y olvidó olvidarles Malgastó caricias en los despertares Relleno enteritos mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor pa' graduarse Lola se ha sentido sola Entre un millón y murmura una canción Lola, Lola y Lolo Lola Se quedó atrapada en su dolor Lola, Lola y los olas son Yo le traje besos por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores Yo lloré en pedazos, noches delantales Inventé caminos, puentes, horizontes Vámonos, Lola, Lola Tú ya no estás sola Aquí estoy yo Ando a un sitio en tu canción Lola, Lola y los olas Lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos los dos Tengo un lugar mejor Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la casa Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo Al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo Una charla tranquila entre dos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Y estoy de la calle Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se esclave Y que te borren de mi cielo Que no me hables Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se esclave Tú soy tu alma, tú eres mi aire No me compares Que no se esclave Que alguien puede Queremos que alguien te quede Que no se esclave Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que alguien me seque de tu piel, mi amor No es por nada, pero qué selección que te hicimos de Ale Sanz, ¿eh? Y faltaba esta canción, que es como entre las más power que tiene Ale Sanz. Con esto me voy, porque claro, no es lo mismo irme con esta canción que con otra. Así que yo te espero el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. Esto ha sido 100% Ale Sanz y nos reencontramos prontito. Chau, chau. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que para nosotros, no es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo el instinto. No es lo mismo hacer que estar, no es lo mismo ser justo que que justo que va, verás. No es lo mismo tú que otra, espérate, no es lo mismo que sepa que hay gente que trata de confundirnos. Pero tenemos un corazón que no es igual, lo sentimos, es distinto. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar, no es lo mismo estar, no es lo mismo estar. Que no se trata del lado que quieras estar, estar de un lado, o estarte a un lado, verás. No sé cómo decirte, no es lo mismo vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que diga por televisión que suelta un corazón que no es igual que es peligroso, es distinto. No es lo mismo, no es lo mismo, basta, basta, si es lo mismo decir, opinar y poner o mandar. Las listas negras, las manos blancas, vengan. No es lo mismo, lo ganas que tiene la gana, no sé si me explico. Que hoy nadie quiere ser igual, que más será, no es comunismo, es distinto. Vale, y a lo mejor me lo merezco, bueno, pero vivo no te la vendo, cuenta, si lo conviven de nosotros. Leve los labios, yo me estoy de cuenta, vale, y a lo mejor no merecemos, bueno, pero la voz no lo metemos, cuenta, si lo conviven de nosotros. Leve los labios a mí, me vale, vale. Tengo tomada para todos los dolores, remedio para todas las celebraciones, también precepta para desilusión. Tengo tomada para todos los dolores, remedio para todas las celebraciones, también precepta para desilusión. Tengo tomada para todos los dolores, remedio para todas las celebraciones, también precepta para desilusión. Tengo tomada para todos los dolores, remedio para todas las celebraciones, también precepta para todas las celebraciones, también precepta para todos los dolores.